9 y 46 minutos, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda una charla por delante. Una charla que es muy especial, que a mí personalmente me da mucho gusto y placer presentar, porque estamos hablando de un fotógrafo documental como Armando Sartorotti, con quien en esta mesa varios hemos compartido años de trabajo. Bueno, en este momento él está presentando, está haciendo de todo, pero entre otras cosas está presentando la muestra Memento en el Teatro El Galpón. Allí vemos retratos de Alfredo Zitarrosa, Mario Benedetti, distintos momentos de la historia uruguaya, presidentes, la visita del Papa, en fin, es una muestra enorme, pero además se ha sacado un libro y además está preparando una muestra grande para fin de año que ahora se los vamos a contar, así que es un gustazo para nosotros recibir a Armando Sartorotti en esta mesa. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, empezamos por Memento, esta muestra que está allí en el Teatro El Galpón. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de mostrar todas estas fotos que son parte de toda tu carrera? Mirá, yo en 2023 cumplí 40 años de trabajo documental. El primer trabajo documental que me pagaron fue el acto del 1 de mayo de 1983. ¡Guau! Para mí el acto de masas más importante que yo vi hasta ahora, yo sé que la importancia de lo que pasó en noviembre de 1983 tiene un peso que nos marca hasta hoy, pero honestamente el acto de masas más grande que vi en mi vida fue el acto del 1 de mayo de 1983. El primer acto de masas después de 10 años de dictadura, todavía con 3 años para que se fuera el estreno del pit. Cuando apareció un Richard Reed, re joven, con una gelera que nadie sabía quién era. Exactamente. Una muy buena foto. Exactamente. Y entonces, siempre estuve pensando en hacer una retrospectiva y se me ocurrió partir la retrospectiva en dos. Decir, bueno, ¿cuál fue el tiempo en que yo utilicé película fotográfica? Yo utilicé película fotográfica entre 1983 y 2001-2002. Entonces, me restringí a ese momento al trabajo de película fotográfica y junté estas 150 fotos en blanco y negro. Quedaron unas 200 fotos afuera de la última selección, lo cual me dolió. Era una lágrima cada vez que descartaba una. Estamos viendo ahí algunas. Tanto así que he llegado a pensar, así como hay un off-Broadway y a hacer un off-memento en redes con toda la foto que quedaron afuera. Esa foto me es increíble, es impresionante, Benedetti. Y bueno, entonces, la secuencia, esta secuencia empieza con el acto del primero de mayo de 1983, con una foto panorámica de ese acto sacada desde arriba del estrado. Y bueno, recorre un poco mi carrera. Ahí estamos viendo. No tanto... Esa es la CEP, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos a Julio Boca. Esa es la foto del afiche principal que invita en el Teatro del Galpón a ver la muestra. Exacto. Y bueno, las fotos en realidad no son los grandes hitos de la salida de la dictadura y del principio de la democracia, de las primeras décadas de la democracia, sino que son fotos que, efectivamente, para mí tienen un símbolo, tienen un significado y son las que quise agregar. No agregué fotos de la liberación de las mujeres o de los hombres de los presos políticos o de la llegada de Wilson o de la llegada de los niños del exilio, fotos que tenía, pero que otros ya las mostraron y seguramente las mostraron mejor de lo que las puedo mostrar yo hoy. Así que me restringí a eso, me restringí a los afectos, a cómo estas fotos que están, que van a encontrar en el momento, ahí en el galpón, son las fotos que, en cierta forma, o por motivos absolutamente, estrictamente personales, o por el marco social en que yo las saqué, me marcaron. ¿Cuántas fotos son? 150 fotos. ¿Vos te das cuenta, cierto, cuando sos un fotógrafo documental, acabas de contar tu primera foto, esa foto de masas, ¿vos te das cuenta en el momento cuando sacás una foto y decís, esta foto va a ser histórica, o esta foto va a perdurar en el tiempo, va a ser importante, o eso pasa después? Mirá, no, no, para nada, para nada. O sea, en realidad yo cuando, ahora cuando repasé, claro, cuando tenés toda la, es el partido del lunes, ¿no? Es hablar de por qué sacaron al medio campista este y pusieron a un delantero cuando, y después te hicieron tus goles. Con el día y el día del lunes, cuando veía la secuencia, me daba cuenta de la importancia que había tenido en cada uno de esos momentos, yo creo que hubo muy pocos momentos en que yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando gana el no en Chile, en el año 88, al día siguiente la gente salió a la Alameda a caminar por la Alameda y a regalarle flores a los mismos carabineros que el día anterior los habían reprimido y que ese día no sabían lo que hacer. Y en mi cabeza sonaba la canción de Silvio Rodríguez. ¿De las calles de Santiago? Yo pisaré las calles nuevamente. ¿De Pablo Milanes? De Pablo Milanes, tenés razón, totalmente. Y yo lloraba, yo caminaba, porque yo creo que en ese momento tuve, después de haber estado siguiendo a Pinochet por el sur de Chile, de estar a dos metros de Pinochet, de ver la represión en el centro de Santiago, fotografiar la represión, hay algunas fotos acá en la muestra, en el centro de Santiago, de ver las consecuencias, de ver niños de 14 años asesinados por estar haciendo una pintada y yo estar con esa familia en un barrio parecido al borro, al lado del dolor de esa familia, y al otro día estar siguiendo a Pinochet por el sur de Chile. O sea, yo creo que ese evento en particular, ese trabajo en particular, yo tuve la percepción que culminó en esa caminata por la Alameda, yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago Liberada, tuve la percepción de lo que estaba viviendo. Pero en realidad, en el resto de los eventos, yo hice el trabajo que tenía que hacer. Digo, como anécdota, en esa recorrida por el sur de Chile, me tomaron de rehén en un banco que estaban asaltando, y yo llegué a sacar cuatro fotos desde el piso de los asaltantes y de los rehenes adelante mío. O sea, para que tengan una idea del impacto que pudo haber tenido en mí esa cobertura de un par de semanas. Que llegué hasta ese evento que hasta hoy lo recuerdo con mucha fuerza, con sensaciones muy fuertes. Hay que decir que Sartorotti es muy versátil, y yo estoy en este momento súper sorprendido porque estoy leyendo un libro de Armando que no conocía su faceta de escritor, se llama El viaje, es un libro que acaba de salir publicado porque ganó el concurso de narradores de Bando Oriental. Exactamente. Y es un libro que está buenísimo. Desconocía que alguien que sacaba fotos, tan, tan buenas fotos, porque eso sí, todos lo conocemos, y estábamos viendo. Escribía también, pero también. No puedo decir que terminé el libro porque empecé hace dos días, ya pasé más de la mitad, me falta re poco. ¿Cuándo cultivaste esa faceta de escritor también? ¿Era histórica también? Hace muchos años, pero se incentivó más a los últimos 10, 12 años. Me gusta mucho el formato de cuentos, me gusta la exigencia del formato de cuentos. Hace unos días con una editora amiga decía que en realidad El viaje era un cuento que se me había ido de las manos. Es una novela corta. Es una novela corta, exacto. Es una novela corta, exacto. Y, como te decía, a mí honestamente me gusta mucho esa cosa, la dinámica del cuento. Lo estricto, cómo tenés que medir cada palabra y cómo cada palabra desemboca en la palabra siguiente, que te hace reescribir un cuento. Yo tengo cuentos que los he reescrito durante años y releerlos 30, 40 veces en voz alta. En eso es muy distinto a la fotografía, que una vez que salió... Muy diferente a la fotografía, exacto. En realidad son dos lenguajes expresivos. Yo creo que cualquier creador tiene que ser capaz de desempeñarse en lenguajes expresivos variados. Porque yo creo que se retroalimentan. Uno alimenta al otro. La fotografía alimenta a la escritura y la escritura a la fotografía. Sartón, antes de irnos, estás trabajando además, como decíamos al principio, en una muestra muy especial que se va a hacer en el Sodre. Contarnos un poquito de lo que se pueda contar. Una muestra que se llama Cuatro Estrellas, que va a ser en la sala de ANIP, una sala espectacular que tiene el Sodre en la esquina de Sarandí y Misiones. Y es un homenaje en el marco de los 100 años de 1924, del campeonato olímpico de 1924, un homenaje a los dos campeonatos olímpicos y los dos campeonatos mundiales que se convirtieron en campeonatos mundiales, en definitiva. Son las cuatro estrellas de la camiseta y eso le da nombre a la muestra. 22 de mayo es la fecha de inauguración. Ahí está, tres invitaciones. Entonces, a ir al Teatro del Galpón a ver Memento, que ya vieron algunas fotos ahí. ¿Está siempre abierto la exposición? Es una cosa insólita porque está abierto todos los días de 9 a 9 de la noche. Y los días de función está abierto hasta que dure la función, 10, 10 y medio. Entrás al Galpón, subís al entrepiso y está ahí toda la muestra impresionante. Exacto. Bueno, Teatro del Galpón, el viaje en todas las librerías, me imagino. 22 de mayo en el Soder está muestra a cuatro estrellas. Así que, Armando Sartorotti, un placer haberte recibido. Un placer. Gracias por todos los logros. Muy bien, nos vamos. Quedan con los compañeros del segundo tramo de Desayunos Informales. Nosotros nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós.